Acercamiento a los desarrollos conceptuales y metodológicos del trabajo social desde el año 2012 al 2022, caso Colombia, desde el semillero Contextum, el cual hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, creado y guiado para que los estudiantes de trabajo social desarrollen sus procesos de investigación. Esta ponencia contiene introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados parciales, discusión y conclusiones parciales, referencias y el agradecimiento. Introducción Los objetivos contemplados en esta investigación, en general, es analizar los desarrollos conceptuales y metodológicos del trabajo social desde el año 2012. y el 2022 en Colombia. Como específicos, el primero es reconocer los desarrollos conceptuales y metodológicos a nivel nacional durante los años 2012 al 2022. Como segundo es identificar fuentes documentales de soporte que acerquen a las metodologías del trabajo social en Colombia durante los años 2012 al 2022. Y como tercero y último, es escribir el contexto social y político de Colombia durante los años 2012 y 2022 como referente para el reconocimiento de los desarrollos sociales. Ahora, en los materiales y métodos se encuentra la revisión documental, las propiedades cualitativas, la mirada histórico-interpretativa y la matriz de análisis documental. La investigación documental ha sido una herramienta clave junto al análisis de búsquedas bibliográficas para el presente artículo de propiedades cualitativas en el que se han retomado alrededor de 30 fuentes para la primera fase, teniendo acercamiento a documentos de carácter técnico y de profundidad disciplinar que enriquecen la información respecto a los desarrollos conceptuales y metodológicos del trabajo social y con ello la oportunidad desde la mirada histórico-interpretativa de construir matrices de análisis documental a partir de categorías. Ahora, en los resultados parciales, tenemos contexto, dinámicas sociales de la realidad, organización y movilización social. De acuerdo con el trabajo realizado, se seguirá incursionando en las conceptualidades teóricas y metodológicas del trabajo social para dar una mirada más amplia y actualizada al contexto y a las dinámicas sociales que constantemente se encuentran inmersas en una permanente metamorfosis lo que dificulta aún más el estar en cuenta de las transformaciones sociales que si no son detalladas y analizadas se puede llegar al incremento de diversas problemáticas en nombre al mejoramiento de la vida de algunos individuos sin dar a pensar en colectividad y sin observar la raíz de dichas problemáticas. En conclusiones parciales, se encuentra que las comprensiones preliminares sobre los desarrollos conceptuales y metodológicos del trabajo social en Colombia que se describirán a continuación, toman como referencia diversas perspectivas y referentes teóricos que guiarán el proceso de construcción y reflexión respecto a sus configuraciones guardando con ellos una lógica articulación con miradas a la estructura y definición de políticas sociales existentes desde el año 2012 a la fecha. También se encuentra el dinamismo de la sociedad y las demandas existentes y por último la configuración metodológica que ha orientado al proceso interventivo e investigativo de la profesión en el país desde lo establecido en reflexiones gremiales a través del Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social y con la participación de actores de la comunidad educativa. Con la política social en Colombia como primer eje de comprensión conceptual y metodológica en los servicios sociales se tiene que el panorama social y político del país hacia el año 2012 presentaba un incremento alentador para la sociedad lo que promueve el desarrollo humano en la medida que la base de recursos se amplía en torno al PND de 2010 al 2014. Aquí se exponen tres pilares centrales garantizadores del progreso en la población económica. El primero es el incremento económico, el segundo es una estrategia de igualdad de oportunidades y el tercero es una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio nacional. Durante esta época se presenta el proceso de paz en el territorio mientras que en el 2022 inicia una novedad debido a que se dio una reactivación económica y social a raíz del confinamiento por la COVID-19 y las elecciones presidenciales acarreando consigo nuevos retos para la profesión en torno a los desarrollos conceptuales y metodológicos. En cuanto al dinamismo en la sociedad y las demandas del contexto se ve que acerca a las dinámicas sociales se comprende que en el transcurso de estas se da la búsqueda al mejoramiento de la vida humana sin embargo en esa indagación por la mejora de la calidad de vida del ser humano puede verse truncada por la especificidad de los entornos de cada individuo, grupo y comunidad topándose con contextos de violencia, vulnerabilidad y escasez encontrando así que la demanda al contexto llega a ser más fuerte que cualquier posibilidad de mejora que pueda propiciar el dinamismo de la sociedad. De este momento se distingue la incidencia de las dinamicas sociales y las demandas del contexto en las metodologías del quehacer de los y las trabajadoras sociales y sus diversos campos de acción. Es indispensable dar mirada a la conceptualidad metodológica con el objetivo de reconocer sus desarrollos a nivel nacional e incluso las repercusiones de los procesos latinoamericanos. La conceptualidad metodológica y el trabajo social reconoce la diversidad de conceptos y se dar mirada a las diversas metodologías en trabajo social y a sus conceptualidades pues la profesión con el paso del tiempo ha evolucionado, por lo tanto las metodologías también lo han hecho. Sin embargo, se encuentra que en un principio y durante mucho tiempo producto del individualismo metodológico el trabajo social priorizó el informe individualista, mencionando por Lima y Boris quienes recalcan que aún así a partir de la reconceptualización se encuentra la necesidad de dar una nueva revisión y análisis a los procesos de intervención, trayendo consigo una formación ideológica humanística y en la que se expone la visión limitada de las metodologías para la intervención que tomaba no solo una mirada en positivista, sino también una posición individualista en una sociedad que requiere grupos y comunidades, no solo con miras de supervivencia sino con la necesidad de bienestar y dignidad. Último tenemos las referencias. Aquí vemos una muestra de los documentos que se han retomado para la construcción de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido fructífero.